¿Listo? 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 4, 3, 2... La Fuerza Pública de Colombia, en un trabajo conjunto, Policía, Ejército Nacional, Armada y por supuesto el apoyo de la PAC, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, han capturado alias Matamba, uno de los símbolos del mal en Colombia. Alias Matamba, exintegrante del antiguo Frente 29 de las FARC y de las extintas autodefensas de Nariño, era uno de los principales cabecillas de la actual residual cordillera de la segunda marquetalia que buscaba operar y consolidarse en el Pacífico Nariñense. Actuaba en los municipios de Roberto Payano, Magui Payano, Policarpa, Cumbitara, Leyva y Rosario. Era responsable de las negociaciones internacionales con emisarios del cartel de Sinaloa y con narcotraficantes del Valle de Antioquia y con el Gabor de la segunda marquetalia. Ordenaba homicidios selectivos y desapariciones en esas poblaciones. Actualmente, figuraba en la Registraduría Nacional como fallecido, debido a que había pagado para que fuera expedido un acta de defunción. Este criminal que buscaba afectar la estabilidad de esta región narinense y consolidar la presencia de la segunda marquetalia con la que había llegado a un acuerdo hace un año y medio, hoy está puesto a disposición de la justicia. Demuestra así el Estado colombiano y nuestra fuerza pública que el que la hace, la paga. Le doy la palabra al General Vargas, Director de la Policía, para que le cuente a los colombianos sobre los aspectos operativos de este cabecilla y de las acciones que desarrolló nuestra fuerza pública. Después de un trabajo de más de ocho meses en varios lugares del país, es capturado en Bucaramanga, gracias a informaciones al interior de la organización. Se va a pagar la recompensa que por él estaba dispuesta y las fuentes van a permanecer protegidas por el Gobierno Nacional y por la Policía Nacional. De igual manera, este peligroso delincuente tenía orden de extradición, tiene orden de extradición emanada por un narcotráfico del Distrito Sur de la Florida. Se hará efectiva la notificación en las próximas horas. Estaba en Bucaramanga celebrando su cumpleaños de forma lujosa. Varias de las personas, testigos en el evento, indicaron que era una fiesta ruidosa con varios lujos. Se le encontraron relojes lujosos, se le encontraron dólares, euros en efectivo. De igual manera, la información de inteligencia de antinarcóticos, de la Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional, indican que con el cartel de Sinaloa y Nueva Generación, estaban teniendo confrontación con el ELN para ser los máximos cabecillas dominantes de la ruta de salida de narcotráfico por el Pacífico Nariñense. Este cabecilla había asesinado a varios miembros del ELN. La confrontación por el territorio de narcotráfico estaba en una intensidad grande en este momento. Es un gran resultado en la lucha contra los capos de narcotráfico en el país. El gobierno de los Estados Unidos trabajó muy de cerca con las autoridades colombianas, con la Fuerza Militaria, la Policía y la Fiscalía, en el ánimo de poder dar con la captura. Había comprado a esta persona a Otoniel, por un valor de 5 millones de dólares, el remanente que quedaba del Clan del Golfo en el Pacífico colombiano, específicamente en el departamento de Nariñense. Es un gran resultado contra el narcotráfico. Gracias. Gracias.